¿Qué es la biblioteca municipal? ¿Qué es la biblioteca municipal? Estamos hablando de 64.627 ejemplares. En consultas de hemerotecas tenemos una cantidad de 15.484. Y también tenemos a finales de 2023 un total de 5.606 lectores. Esto conlleva un total de unos 12.700 préstamos. Evidentemente, extrapolando o analizando fríamente estos datos, podemos sacar la conclusión de que la biblioteca tiene una salud bastante buena. Es decir, son datos en los cuales nos pone a un nivel puntero como biblioteca a nivel canaria. Y esto también, estos datos, se puede sacar a la conclusión de que la Orotava es un municipio lector, un municipio preocupado por la cultura. Y esta preocupación de nuestra población por la cultura, pues nos crea también una responsabilidad a nosotros para poder, en este caso, llegar más a ello y dar unos servicios de mayor calidad. Pero, evidentemente, aunque los libros es el ADN de la biblioteca, desde la concejalía y, en este caso, también desde la dirección, sí hemos hablado muchísimo de ponerla en lo que es la biblioteca, darle esa visibilidad que merece. Promocionarla, pues, como un lugar de aprendizaje, como un lugar de participación y, como no, de socialización. Yo creo que son unos aspectos fundamentales que una biblioteca municipal debe tener y en los cuales nos hemos marcado como unos objetivos bastante importantes. El hecho de que venga alguien a retirar un libro y se pueda quedar aquí, o sea, no solo recogerlo e irse, sino quedarse aquí, hablar, comentar con otros lectores e incluso, como no, con nuestro personal, altamente cualificado para poder conversar e incluso dar información y opinión sobre las diferentes obras. Por lo tanto, creo que eso es uno de los caminos a seguir. Es decir, biblioteca pública, evidentemente, tiene que ser un lugar donde todo el mundo pueda reunirse, tiene que ser un espacio abierto a la comunidad y un espacio integrador por derecho propio. Es decir, y esto yo creo que es fundamental. Y a razón de esto, lo que acabo de decir, de tener lo que es la biblioteca como un espacio integrador, tanto Juan Carlos, en este caso, estuvimos dialogando, que nos creímos que era fundamental e importante, ya aprovechando también un fondo bibliográfico inclusivo que tenemos, de crear un club de lectura fácil, coordinado por Plena Inclusión Canaria y con la biblioteca municipal. Creo que la lectura fácil es una solución de accesibilidad cognitiva para hacer entornos comprensibles para todas las personas, pues eliminando barreras para la comprensión, para el aprendizaje y para la participación. También, en muchas conversaciones que mantenemos nosotros sobre el devenir de la biblioteca, también hemos notado un deterioro, por decirlo de alguna manera, de la calidad ortográfica también de los jóvenes. Las nuevas tecnologías, las redes sociales, pues ha generado un rechazo en los hábitos lectores. Y eso supone una pérdida del éxito, del léxico, perdón, de la incapacidad de plasmar pensamientos completos sin cometer errores básicos. Por eso de ahí que lo que queremos hacer es desarrollar unos talleres ortográficos orientados a alumnos de sexto de primaria, primero y segundo la ESO, porque creemos que es fundamental que esto no solo sea el templo de la lectura, de incitar a la gente a leer, sino también de poder ayudar para que sea un correcto uso de nuestra lengua. Bueno, pues sin más y con estas pinceladas de cómo va a ser el devenir, el futuro de nuestra biblioteca, pues le doy paso a nuestro director, a Juan Carlos, pues que le hará muchísimo más completo de todas las diferentes actividades y demás que desarrollamos aquí en la biblioteca. A continuación haré un breve resumen sobre la memoria de la biblioteca del año pasado, del año 2023, donde tocaré solo los puntos y los aspectos que considero más importantes para tener una visión global sobre la dinámica y el funcionamiento de un centro bibliotecario como este. En primer lugar, es necesario hablar del estado de la colección de la biblioteca. En cuanto a la colección de la biblioteca, ya lo mencionó anteriormente el señor concejal delegado de la biblioteca, el fondo bibliográfico está compuesto por 64.627 ejemplares. Este año se ha incrementado en 588 ejemplares efectivos, si descontamos las bajas. Aunque en realidad no es el objetivo principal de esta biblioteca aumentar este fondo en cantidad, ya que considero que en cuanto a volumen tenemos un fondo bastante considerable. Y como novedad este año, novedad considero importante, hemos empezado con la catalogación de uno de los fondos cerrados que tenemos en la biblioteca, en concreto el fondo del Convento Santo Domingo, y nuestra intención es incorporar esos registros al propio catálogo de la biblioteca, que hasta este momento se podría consultar solo en el catálogo colectivo de patrimonio bibliográfico. A partir de ahora, progresivamente, los usuarios podrán consultar estos registros, usuarios que normalmente sean investigadores, desde la misma ubicación que están consultando, por ejemplo, la última novedad que ha entrado en la biblioteca en estos últimos días. Por lo tanto, en realidad lo que vamos a aportar es una gran comodidad y rapidez en la consulta. Una sección de la biblioteca es la hemeroteca, que es la sección que estudia, lleva a cabo, perdón, el proceso técnico con las publicaciones seriadas, periódicos, revistas, boletines, etc. A lo largo de este año hemos seguido contando con los mismos títulos que estamos suscritos, tanto de periódicos como de revistas, y en este año es impresionante cómo se ha incrementado la consulta de ejemplares de periódicos de prensa antigua, llegando a contabilizar 15.484 ejemplares. Si tomamos como referencia el año 2019, que es el último que no estuvo, perdónenme la expresión, no estuvo intoxicado por la pandemia, en ese año se consultaron 15.245, es decir, aunque sea ligeramente, en este año ya hemos superado ese listón. Por otra parte, en el apartado que en la memoria aparece como dinámica y funcionamiento de la biblioteca, que en realidad hace referencia a los servicios que ofertamos, tenemos que tratar primero el apartado de la gestión de lectores, porque si bien tenemos unos servicios, también tenemos que tener quienes los puedan o les interesen utilizarlos. En concreto, como dijo el concejal de biblioteca, tenemos 5.606 lectores a final del año pasado, de los cuales un 16% de ellos son lectores infantiles, menores de 14 años. Este año hemos tenido un incremento de 329 lectores, y ese considero que es el aspecto más significativo de la gestión de este apartado, puesto que año tras año vamos aumentando en una cantidad parecida el número de lectores, cantidad que ni siquiera se interrumpió en los peores años de la pandemia. Y relacionado estrechamente con los lectores está el servicio de préstamo exterior. El préstamo exterior de documentos es quizás el indicador que más valoramos los bibliotecarios para tener en cuenta el interés de la colección. En este año se han llevado a cabo 12.727 préstamos de documentos, y digo documentos porque tenemos que pensar en algo más que libros, puesto que la biblioteca y las bibliotecas en general, pues prestamos, aparte de los libros, como es lógico y tradicional, pues también DVDs, tanto películas, documentales, sedes de música, revistas, etc. De hecho, la biblioteca ha alcanzado la cantidad de 12.000 y pico ejemplares. Podemos llegar a la conclusión de que estamos prestando aproximadamente 1.000 documentos al mes. Y es significativo que esta cantidad es muy regular a lo largo del año, es decir, ni siquiera se resiente demasiado en los meses de verano. Y por otro lado, en cuanto al tipo lector, se aprecia en los gráficos y cuadros que se incorporan en la memoria que los lectores infantiles alcanzan casi el 21% del total del préstamo, lo que en la práctica supone que uno de cada cinco documentos es retirado en préstamo por un lector infantil, algo que también considero que es importante. Por otro lado, y como actividades que van más allá de la dinámica tradicional de una biblioteca, intentamos generar una gran cantidad de actos culturales. Y hemos seguido la dinámica de los últimos años de intentar englobarlo en momentos significativos del año, en momentos significativos para las bibliotecas, como puede ser el día del libro, el 23 de abril, el día de las bibliotecas, el 24 de octubre, o por Navidad. Entre otros, hemos tenido a lo largo del año un recital fotopoético, un concierto didáctico sobre timple, una exposición de dibujos a lápiz, talleres varios de diferentes índoles y orientados tanto a público infantil como adulto, un bebé cuento para los más pequeños y sus familias, charlas diferentes con escritores locales, como en este año ha sido con Laura Delgado, Manolo García, Francisco Rodríguez Luis o Pedro de la Rosa. Y en Navidad es destacable que hemos ido apostando por el programa que hemos denominado Naviteca, que tan buena acogida tiene entre los más pequeños y sus familias. Se trata de un programa de narración oral compuesto por siete sesiones de cuentacuentos desarrollados en cada día laborable de las Navidades. Es un momento en que los niños y las niñas están de vacaciones y la biblioteca oferta por lo menos un acto cada día de animación a la lectura. Por otra parte, la biblioteca siempre ofrece la posibilidad de llevar a cabo presentaciones de libros de los autores que tengan interés o así lo soliciten. Este año es destacable la presentación del libro Piratería inglesa de las Islas Canarias del profesor e investigador orotarense Nicolás González Lemus, recientemente fallecido, hace aproximadamente un mes. Y desde aquí me gustaría mandarle un recuerdo y mi pesar a la familia y sus muchos amigos, ya que Nicolás en su momento, para presentar el libro en su pueblo, en este municipio, pues entre todos los sitios posibles, él quiso hacerlo en esta biblioteca, en el que quizás fue o de los últimos o el último acto público que llevó a cabo. Por otra parte, y siempre con la intención de dinamizar e impulsar la lectura, esta biblioteca cuenta con un club de lectura que lleva 11 años consecutivos funcionando, incluso en los peores años de la pandemia. Si bien no nos podíamos reunir físicamente por online y con teléfonos y demás, pues seguimos en contacto y este club de lectura nunca interrumpió del todo su actuación. En estos momentos, este club cuenta con 19 miembros, que son los máximos que podemos avergar por el estilo del club que tenemos, del club de lectura, y la figura de un moderador que la lleva a cabo este bibliotecario. Este año hemos tenido 26 sesiones de debate y 8 sesiones de cine. Estas proyecciones de cine están estrellamente ligadas a este club de lectura desde sus orígenes y las disponemos como una actividad complementaria que vaya un poco más allá de los debates literarios que son propios de un club de lectura. Por otra parte, esta biblioteca desde hace tiempo apuesta por una actividad, juego o deporte tan beneficiosa para la sociedad como es el ajedrez. Por ello, y desde hace varios años, la biblioteca es la sede donde compite en el campeonato oficial de ajedrez de Tenerife, el equipo llamado Ajedrez Piratas de la Rotava, tanto en su equipo principal, el A, como en su filial, el equipo B. Siguiendo con los servicios, un servicio que es tradicional de todas las bibliotecas, pero que es importante para usuarios que no puedan tener un dispositivo, es el servicio de Internet. La biblioteca dispone cuatro ordenadores de consulta gratuita para quien así quiera utilizarlo y una conexión Wi-Fi para quien sí disponga de dispositivo propio. Y en cuanto a su recorrido, implantación a las redes sociales, seguimos contando con los canales habituales, Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube. Mantenemos un blog, mantenemos una página web. Y este año hemos incorporado también una cuenta en Instagram porque es una red muy utilizada por los más jóvenes y de esta manera intentamos acercarnos también a ese sector de la población. Otro servicio que ofrece la biblioteca, que es muy utilizado también por este sector de los jóvenes de la población, pero no solo por ello, es el servicio de sala de estudio, que consiste en ampliar el horario habitual de biblioteca entre semana hasta las 12 de la noche y los sábados, domingos y días de fiesta, de día a mañana a 8 de la tarde, haciéndolo coincidir principalmente con los exámenes universitarios. Se disponen varios periodos del año y en concreto, en este pasado, se dispusieron 495 horas de ampliación. Por último, y para llevar a cabo estos servicios, evidentemente se necesita una plantilla de personal destinada a la biblioteca, que, como en los últimos años, en estos momentos está compuesta por 7 trabajadores divididos en dos turnos de trabajo para ofrecer así 62 horas y media de apertura a la semana. Y para finalizar, como conclusión, esta memoria ha arrojado unas señales muy positivas, como indican, valga la redundancia, los indicadores más importantes que manejamos. Por un lado, tenemos las cifras de documentos retirados en préstamo, que ya he mencionado, más de 12.000, o los ejemplares consultados de biblioteca, más de 15.000. Son cifras que nos dan un cierto empaque, como centro bibliotecario, al que también se añade la capacidad que ha tenido esta biblioteca de generar actos culturales. Ya he mencionado algunos, cuentacuentos, exposiciones, etc., que han supuesto en total 58 actividades en un año. Esto contribuye bastante al empaque que mencionaba anteriormente como biblioteca. Y como conclusión final, diré que han aparecido estas señales positivas que mencionaba antes, que no son subjetivas, porque están avaladas en datos estadísticos, que nos hacen concluir que nuestros servicios siguen siendo utilizados, y espero que valorados, por la sociedad, por la población de nuestro entorno más cercano. Como último, me gustaría agradecer, tanto al señor alcalde, como al señor concejal de biblioteca, no solo su presencia aquí y su intervención en esta exposición, sino que, como cada año me gusta decir, les agradezco que nos den la oportunidad de mostrar nuestro trabajo. Y bueno, yo creo que somos uno de los centros de una biblioteca pública, de más personal, porque siete personas trabajando en una biblioteca pública en cualquier pueblo de esta isla, hay que rebuscar mucho. Quiero decir que ya hace muchos años se hizo una apuesta clara, firme, contundente, de que la biblioteca pública es, como bien se dijo ahora, un templo, pero vivo, donde se hacen cosas, no es un templo muerto, donde se guardan libros, y hay que agradecerle también el trabajo que, bueno, el concejal nuevo, porque casi lleva nada más que unos cuantos meses, pero que le ha dado un impulso a esta casa importante. Bueno, nos acaban de dar unos datos extraordinarios, uno que, en este magnífico templo de la lectura, de la escritura y de la cultura, bueno, pues tenemos 64.000 libros, creo que eso también debemos ser la tercera biblioteca de Tenerife que más ejemplares tiene. Luego, otro dato muy importante, tener 5.000 personas que usualmente leen, quiere decir, personas que vienen, que piden préstamos, que, bueno, gente que al final forma el equipo base, el equipo vivo de un centro como este, y 12.000 préstamos al año, que son una media de mil al mes, y después de lo que es de la prensa escrita, 15.000 son datos brutales, brutales, quiere decir que aquí entra muchísima gente, sin quitarle el valor de hacer 50 y pico actividades culturales, casi 60, quiere decir, una media de tres actividades mensuales, culturales, en una biblioteca pública, no es usual, tampoco, por lo tanto, creo que nos tenemos que sentir satisfechos que después de tantos años tengamos un centro de cultura y de lectura vivo. luego, permitan ustedes que me asombre de forma grata la cantidad de niños, de lectores infantiles que vienen en estos tiempos de ciencia, de visualizar, de técnica, de internet, que tengamos muchos jóvenes, niños y niñas, que vienen a leer, a palpar, a tocar el libro, pues creo que también es claro símbolo, que estamos en un municipio cultural con grandes inquietudes por la lectura. Me parece acertadísimo ese nuevo camino que van a que emprendan, de hacer un taller específico que intente mejorar la ortografía. las tecnologías nos han hecho perder el arte de escribir correctamente, el arte de saber que las H se colocan cuando van y no se colocan cuando no van, que por algo, la palabra por no es una X, es por, quiere decir todas esas cositas que desgraciadamente a mí a veces me pasa, me escriben algún WhatsApp y le tengo que decir por favor, pónmelo en un idioma que yo entienda porque tiene tanta simbología que no sé exactamente el contexto de esa frase cuál es. ¿Qué peligro tiene eso? Que ortográficamente, efectivamente, léxicamente, sintácticamente, semánticamente, vayamos perdiendo una de las artes más grandes que el ser humano tiene que es escribir correctamente. Entonces creo que es muy bueno eso de que nuestra gente joven sepa que aparte de la simbología que la tecnología tiene, pues lógicamente tenemos que saber escribir ortográficamente de una forma correcta. Creo que esta casa que, por cierto, está en un centro cargado de muchísima historia que abrió las puertas en 1988 y hace unas cuantas décadas atrás que, como bien dijo antes Sergio, fue el casino antiguo. De hecho, cuando entras todavía huele y sabe a eso, a casino, a casino histórico. Tenemos una cantidad de documentación, muchas de ellas consultables y otras que no, porque claro, hay que irla ordenando y digitalizando para ponerla al día. Pero creo que vamos por el muy buen camino. Y luego, el éxito que hemos hecho los últimos años de combinar ambas cosas, la biblioteca por un lado y la sala de estudio por otro. Creo que cumple ambas funciones y que destaco también el comportamiento exquisito que los usuarios de esta casa tienen, que suele ser ejemplar siempre. Por lo tanto, nos tenemos que sentir felices que esto es una inversión importante que ronda los 400.000 euros al año, porque mantener esto cuesta 400.000 euros al año, pero creo que son de las inversiones que cualquier pueblo que se preste de apostar por la cultura seria debe de tener. Nosotros intentamos que la biblioteca pública sea un apéndice más de ese proyecto cultural que nuestro pueblo inició hace muchos años atrás y que al final es la herencia viva de lo que ya en los siglos 18 y 19 nuestro pueblo era uno de los enclaves lectores y socioculturales más importantes de Canarias y al final esa esencia se ha mantenido durante tantos años. Invitar a los que no han entrado nunca que vengan, que vean lo que hay aquí, que se informen, que pregunten al personal que hay también fuera, que se impregnen del ambiente lector, escritor, cultural que en la biblioteca pública de nuestro pueblo hay. Creo que tenemos un privilegio absoluto que tenemos que cuidar y que también tenemos que trasladar a las generaciones que vengan atrás que precisamente eso que yo estoy antes hablando de esos cientos y cientos de jóvenes de niños que vienen a hacer lectura infantil esos serán lectores consolidados para siempre. Y por supuesto seguiremos haciendo una apuesta en compra de libros actualizados ya nos acaban de ahora decir que este año tenemos casi 600 libros nuevos pues yo creo que eso también es bueno porque también es lógico que tenemos que tener una biblioteca pública villera actualizada a los tiempos en los cuales estamos. Agradecer como bien se ha dicho también al trabajo en conjunto de las 7 personas que trabajan aquí porque creo que forman un buen equipo consolidado desde hace muchos años que le ha dado prestancia y prestigio a la biblioteca pública nuestra. Buenos días y muchas gracias a todos y a todas.